Vamos a desarrollar por fondo rotatorio un sistema de asistencia, un fondo rotatorio de 5.000 millones renovables que va a articular directamente a través de las provincias y a través de los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores y productoras afectados por la sequía. Todas estas medidas representan un enorme esfuerzo del Gobierno Nacional pero el resultado del trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno en la mesa de diálogo y de trabajo con las cuatro entidades de la mesa de enlace más dos entidades que también representan a nuestros productores. Esto que son medidas que tomamos desde el día de mañana a lo largo de los próximos días lo podamos poner en marcha en cada una de las provincias argentinas para que esos productores que con la sequía sufrieron la pérdida del esfuerzo en muchos casos de su vida sientan que les tendemos la mano así que muchísimas gracias.